y mire qué belleza mango 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 de la cosecha un juguito de mango ahí está la licuadora trabajando sabrosísimo este ya lo compartimos con el pastor Ramón en una edición anterior pero sin hacer video creo que simplemente lo disfrutamos este lo estamos haciendo ahorita acá y estamos en la compañía de la gran dulce que está disfrutando por ahí de unos pedacitos de mango buen provecho dulce ok le aplicamos un poco más de velocidad apagamos apagamos ya está ahí ahora vamos a proceder a colar porque quedan quedan unos residuos unos residuos un tanto sólidos y de esa manera entonces los aquí los los colamos ahí depositando el juguito licuado producto de lo que licuamos ahí está luego con ese mismo jugo vamos a proceder a hacer a licuar el otro que ricura que ricura como se ve eso ya por aquí tenemos el primer colado por ahí está el primer colado procedemos a apagar vamos a hacer que cámaras hacer que cámaras muchachón esta es la última el último colado el último colado esto es para que ingrese para que ingrese a través del colador porque este espeso esto este espeso aquí lleva aquí lleva todo el lo que queda del residuo del molido del mango porque también le aplicó con todo y la cáscara o la concha del mango vea usted ahí está ahí está cayendo ahí está cayendo y acá va a quedar arriba como un bagazo va quedando el bagazo mire va quedando el bagazo va quedando el bagazo esto lo vamos a desechar esto lo desechamos ya esto no tiene y si tiene muy poco entonces esto lo tiramos quedando el jugo uy 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 mire que delicia jugo de mango delicia 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 dos mangos son suficientes para hacer un pichel y queda espesito queda sabroso queda sabroso llegó la hora de disfrutar ya pusimos al refrigerador esto está frío y vamos a servir porciones de jugo mire qué rico mire 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 qué sabroso uy 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 servimos acá otro como estas niñas porque no sé qué tanto mire qué sabroso mire qué ricura no mire aquí mire qué ricura mire qué sabroso voy a darle un sorbo ni me quiero despegar jugo de mango se los recomiendo ya miraron facilísimo solo tienen que cortar el mango en trozos pequeños metan a la licuadora pónganle agua denle el punto en que no les quede delgado del jugo azúcar al gusto y luego lo ponen al refrigerador o lo sirven con con trozos de hielo a mí me gusta así puro entonces no le pongo hielo sino de que yo lo pongo a helar y una vez heladito muy sabroso esto es una bebida para príncipes hasta una próxima